Ante la ausencia de una vacuna contra el coronavirus y el avance de éste en los países de Latinoamérica, aparecen múltiples soluciones que invaden los medios de comunicación. No se deben dar falsas expectativas frente a los tratamientos contra el virus y muchas soluciones no son más que faltas contra el sentido común y sin ningún carácter médico o científico, se publican de forma popular e incluso por boca de gobernadores como Donald Trump, que sin validaciones sanitarias y de forma soberbia, consideró el uso de desinfectante con cloro para tratar el coronavirus. Debemos aclarar que lo que pretendemos dar a conocer es una información sobre tratamientos que han dado resultados positivos para curar a pacientes con COVID-19. No comunicar una cura contra él porque sencillamente no existe, a pesar de que varios países trabajen en pro de desarrollarla. Ante el creciente número de enfermos por coronavirus, la situación en Bolivia se torna ardua y como en los demás países del área, hacerle frente no es tarea fácil. Por ello mismo, el Ministerio de Salud promueve la práctica de un tratamiento válido contra el coronavirus y se trata del plasma hiperinmune. Según el ministro de Salud, Marcelo Navajas, la transfusión de plasma de sangre de pacientes recuperados de COVID-19 a los que se encuentran contagiados ha dado resultados positivos en el Departamento de La Paz. El tratamiento de plasma hiperinmune no es una técnica nueva. Fue desarrollada hace cerca de 20 años en los Estados Unidos, inicialmente para tratar el virus del ébola en el continente norteafricano, pero que con los años ha sido implementado para el tratamiento de otras enfermedades y que ante la emergencia con el COVID-19 ha ofrecido, según organismos de la salud de diferentes países, buenos resultados. El tratamiento de plasma hiperinmune cuenta con aval científico en cuanto a su protocolo, pero no ha sido aún certificado mundialmente como una solución para curar el coronavirus, y mucho menos se presume que puede evitarlo porque no es una vacuna contra él. La FDA de los Estados Unidos, principal agencia de certificación de alimentos y medicinas, invita a los pacientes recuperados de COVID-19 a que donen sangre con la idea de que su plasma pueda contribuir al alivio en contagiados debido a su alto contenido de anticuerpos, y a que la práctica pueda lograr un desarrollo de medicamentos totalmente efectivos en un corto plazo. Por el momento, su uso se considera experimental en los Estados Unidos porque ha arrojado buenos resultados en el tratamiento de las complicaciones respiratorias de algunos contagiados por COVID-19, pero no se ha comprobado que su eficacia sea total. Es un hecho, en Bolivia se está usando y se avala de forma oficial, aunque en el mundo sea considerado como un tratamiento que puede ayudar en ciertos eventos del COVID-19 y no como cura total.